Este 5 de junio con Cipriano Chávez, vamos 5 de 5. Cipriano Chávez Pedraza, candidato a diputado local por el Distrito 5. Sea usted bienvenido. Es un gusto también contar con la presencia de las autoridades de algunas comunidades que pertenecen a nuestro municipio de Santiago de Alayo. Sean ustedes bienvenidos, autoridades. Ingeniero Cipriano, su servidor y muchos ciudadanos, no nada más de aquí de Santiago de Alayo, sino de los otros cuatro municipios que corresponde al Distrito 5, estamos convencidos de que usted es una persona con hechos, no con palabras. Una persona honesta, sabemos de su trayectoria, el apoyo de proyectos hacia las comunidades y de su gran capacidad que tiene para llegar a ser diputado. Por eso, estamos convencidos que este 5 de junio votaremos por usted para que gane. Y cómo no decirlo, también votaremos por nuestro amigo Francisco Javier para gobernador del Estado. Triunfando usted como diputado, triunfando Francisco Javier como gobernador del Estado, sabemos que será la mancuerna perfecta para apoyar al municipio de Santiago de Alayo. Santiago de Alayo no ha progresado, Santiago de Alayo jamás se ha dado el cambio. Requiere de mucho apoyo, Santiago de Alayo, y no se ha dado el cambio durante todos los años, válgase la redundancia, siempre nos ha gobernado la corrupción, perdón por decirlo, pero es la realidad. Y no se ha dado el cambio porque desgraciadamente todavía hay gente que se deja manipular por una despensa, por una cubeta de plástico. Pero nosotros que hemos abierto los ojos ya de años atrás, no nos van a venir a engañar con una tonelada de cemento, ni con un viaje de arena, ni con un viaje de grava, etc. Creemos en la persona honesta que tenemos hoy presente, que es el ingeniero Cipriano. Indiscutiblemente se lo daremos al ingeniero porque sabemos que es una persona de trabajo. Así que no dude, ingeniero Cipriano, que los santiaguenses, como también los otros cuatro municipios, creo que sumarán la mayoría de votos para ganar esta elección el 5 de junio. Muchas gracias. Este 5 de junio con Cipriano Chávez, vamos 5 de 5.